Hola celdas y celderas, continuamos con un nuevo video de Zelda Tales of the Kingdom y en este video os voy a explicar como conseguir paso a paso el traje completo de Zona New y vamos hacia la primera ubicación que es aquí donde me encuentro en esta isla flotante que aquí tenemos que llegar vale, vamos a seguir con la ayuda de Tudeli para poder llegar a esta isla yo os digo que costará un poquito llegar porque está un poquito lejos de las demás pero se puede llegar poquito a poco y con ayuda de Tudeli y con algún vehículo que nos pueda llevar surcando los cielos y vamos a abrir aquí a examinar para poder activar la isla para poder llegar arriba vale, ahora se van a activar todos los mecanismos para poder llegar y ya está activada y ahora vamos a subir tenemos que llegar hasta arriba del todo estamos aquí en la refinería de Zonanio en Necluda Oriental para que sepáis donde está la ubicación y vamos a ir subiendo con la ayuda de la parabela esta zona es sencilla, solo tenéis que ir subiendo donde hay las corrientes de aire hasta llegar arriba del todo vamos a ir poco a poco a ver, cogemos un poquito más aquí vale y aquí ya vamos a subir arriba vamos a acercarnos aquí al centro para coger más impulso a ir y ya llegamos aquí al destino que aquí os recomiendo ahora cuando lleguemos voy a coger primero lo que hay para poder hacer recetas aquí os recomiendo para poder bajar bajar porque ahora tenemos que bajar poneros el traje de aerodinámico vale vamos a seguir cogiendo todo lo que hay aquí parece que va a venir Luna Carmesí y tendremos que parar un momentito si toca Luna Carmesí vale pues antes de bajar voy a esperar que pase saltamos la cinemática vale vale y aquí vemos como una especie de láseres que por eso os digo lo del traje aerodinámico nos ponemos el conjunto porque tenemos que bajar entre los láseres y este traje nos ayuda a poder movernos más fácilmente porque tenemos que bajar todos los láseres sin tocar ninguno si tocáis o no tenéis que volver a empezar de nuevo porque hay que están fijos y hay que se mueven y tenemos que ir con cuidado no hay prisa y ya hemos llegado vale lo primero que vamos a hacer es salir y activaremos el santuario que hay ahí delante el santuario de Ia Naza Min vamos a activar vale una vez activado voy a cambiarme ya el conjunto a este vale y tenemos que subir aquí el pilar este que hay aquí delante bueno detrás del santuario vamos a crear aquí ahí unas planchitas para poder subir para no quemarnos así vale ahí es suficiente vamos a poner infiltración ahí y vamos un poquito hacia adelante y a subir y a subir vale emerger y aquí encontramos el primer cofre la primera parte del conjunto del traje y aquí obtenemos la loriga de Zonanio voy a ponérmela para que la veáis vale y ahora iremos a la segunda ubicación vale la segunda está aquí la isla de la cantera mar de Akala y tenemos que ir ahí delante a la esfera a la esfera tenemos que entrar en la esfera vamos a girar para que nos impulse hacia ella un poquito más ahí vale y vamos a subir y aquí tenemos que hacer dos cositas primera vamos a entrar por arriba por aquí y una vez dentro veréis que hay un interruptor cuando lo pisamos cuando caemos encima así no se puede activar entonces lo que tenéis que poner lo que yo utilice fue ahora os lo voy a enseñar a ver vamos a abrir el menú y nos venimos aquí a esta sección y vamos a coger esto dos bloques flotantes primero voy a poner uno tenemos que poner peso encima del bloque por eso yo recomiendo dos voy a sacar otro así y a ponerlo encima ahí vale y ya tenemos activada la esfera ahora que tenemos que hacer porque el cofre no está aquí el cofre está en la parte inferior de la esfera vamos a subir aquí y desde aquí ponemos infiltración para poder salir y una vez fuera nos vamos a dejar caer y a entrar por la parte de debajo que aquí es donde veremos el cofre que contiene la segunda pieza del conjunto vamos a abrirlo y aquí obtenemos las grebas de zonano voy a ponérmelas equipar y ahora vamos a por el tercer y último cofre vale ahora nos vamos por aquí y nos tenemos que dirigir a este punto pero este aún está lejos yo os recomiendo ir a este de aquí a la entrada del templo del viento que para mí es la forma más fácil para poder ir hacia allí ahora lo veréis vale veis que ya voy surcando el cielo porque desde la entrada del templo del viento podemos ir más recto y estar más alto las otras islas están más hacia abajo y esta está más alta es mejor para poder llegar vale se está rompiendo ya vale ya se ha roto adiós mando y vamos a ir llegando con la parabela es la isla que tenemos ahí al frente vamos a ver si llegamos porque ahora no tengo ningún botecito del sir y espero llegar porque el trayecto es un poquito larguito y no gustaría volver a repetirlo vamos a ver me queda un circulito vamos un poquito de viento ya vamos llegando crucemos los dedos que lleguemos yo os recomiendo llevar botes del exil si tenéis que ir hacia allí llevar botes del exil mejor llegamos 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 vale estamos aquí en el archipiélago de Tabanda vale hemos llegado justito ahora lo que queda se ver si puedo subir puedo subir si 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 bien vale llegamos vale vamos primer activar el mecanismo a ver que le ponga así porque hace frío vamos a activar el mecanismo que lo tenemos ahí delante para poder ir a por el tercer y último cofre vale examinar lo activamos y ahora veremos como se vacía todo el estanque de agua que yo coge de todos los peces que vea porque ahora estarán ahí todos al alcance vale estamos aquí en la isla purificadora del mal en los confines de Tabanta aquí hay un guardián vale voy a coger primero comer un poquito por los corazones tengo que hacer platos tengo que hacer recetas porque me estoy quedando sin recetas cogemos la espada maestra vamos hacia allá hola y adiós vale y un obo ven aquí y un obito ven ven ahí vamos a lanzar un obo y abre vale vamos a entrar hacer la misión que tenemos aquí es que la misión es sencillita además lo vais a ver en el vídeo que es sencillo de hacer vale aquí tenemos dos espejos voy a coger uno con la ultramano así y lo voy a poner aquí y tenéis que tenéis que buscar otro espejo que tengáis delante una vez activéis ese espejo vais a la siguiente plataforma misma operación vais otra vez a la siguiente y tenéis que coger los espejos y buscar el siguiente vale cogemos y en cuanto al otro vamos al siguiente recomiendo que os desactivéis la función de Tudeli porque Tudeli como va a nuestro lado los espejos los espejos los puede echar hacia atrás o hacia un lado y tenéis que empezar yo lo desactivado y así mejor y llegamos aquí al último vamos a quitar nuestro guardián porque no me dejas ponerlo vale cojo todo lo que tenía el guardián y ahora vamos a poner el último espejito aquí coger y lo vamos a dirigir hacia el centro para que se active ya está activado vale se abren las compuertas y ahora vamos a por el cofre que el cofre lo tenemos delante vamos hacia aquí ponemos infiltrar hacia arriba y vamos a abrir el último cofre y aquí obtenemos el casco de zonanio bueno ya tenemos todo el equipo completo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado suscribiros al canal darle un gran likecito y pronto subir un nuevo vídeo de celda tieso de kingdom chao cerdos y celderas gracias 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 gracias